Estoy probando el sonido del DJ aquí chequeando Estamos todos juntos aquí Primer cancionado, cancionado de sonido sobre ruedas Todo el mundo saltando, a veces que pasa en esta prueba Todo el mundo con las manos bien arriba Todo el mundo con las manos bien arriba Los que quieren que esta chica entregue más adrenalina Quiero ver a todos con las manos bien arriba Muy bien Miramos a las chicas de Gainwood Que meneen esa colita Hasta abajo, dale hasta abajo Hasta abajo, dale hasta abajo ¡Suscríbete al canal!